El tsunami de Moncloa se va a llevar directamente a Pedro Sánchez. Lo de la querella a Pedro Sánchez, perdón, a Begoña Gómez, es una auténtica estocada a Pedro Sánchez que puede poner punto final a su lamentable gobierno. Bueno, ya hay querella y luego estará con nosotros el abogado de Artois para hablar de esa querella, amigos. Ya hay querella. Ya Begoña Gómez tiene dos querellas. Una para la del máster y otra querella por la utilización de fondos y por, justamente, tráfico de influencias. Atención, la querella es entre la Fiscalía Europea porque, al parecer, habría recibido fondos europeos tanto el amigo de Begoña como podría haberlos recibido ella en esas subvenciones. Ojo, que va, tiene una doble vertiente. ¿Por qué esa querella? Pues es evidente. Ya era hora de poner en situación, ya era hora de poner en situación lo que estamos viviendo. Los chabuchescus, ¿se acuerdan ustedes de esa pareja de dictadores rumanos que hacían y ni deshacían? Pues aquí tenemos dos para el cual. Dicen que dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición. Y parece que Begoña Gómez es de la misma condición que Pedro Sánchez. De esa condición de personas sin escrúpulos, de esa condición de todo para mí, todo para la saca y de esa condición que utiliza, presuntamente, su puesto o su relación sentimental con el presidente de gobierno para que todas las empresas pasen por esa oficina, como decía el embajador de Ghana. Después de pasar por la oficina o después de pasar por el máster, donde, por ejemplo, se mandaban directivos las grandes empresas, pues, por ejemplo, la acciona recibió 250 millones en contratos de Pedro Sánchez. O el señor Barrabés, el gurú de Begoña Gómez, el que le monta el máster. Pues vimos como a partir de esas cartas gana unos concursos que en su vida los hubiera ganado si hubiera habido, pues, una mesa de contratación, pues, ecuánime. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y mientras Begoña Gómez, ¿qué hace? Pues amenazar a la prensa. ¡Ojo! Que ella no tiene que dar explicaciones. Que Begoña Gómez no tiene que dar explicaciones. Es la prensa que tiene que dar explicaciones por qué publica esas cosas. Y para ello, directamente lanza al Pachi Nadie y al hombre de Tapuerca. Contra los medios de comunicación. Y la amenaza ha sido muy seria, por ejemplo, al confidencial, amigos. Porque el caso Begoña Gómez, amigos, va a ir a más. Esto es como una pelota, como una pelota de nieve que se va haciendo la bola cada vez más grande, más grande. Y lo que ha salido ya es para que hubiera dimitido. Pero como no tienen ni ética, ni moral, ni él, ni su marido, ni su marido, ni ella, pues, lógicamente, amigos, lógicamente, habrá que esperar a lo que pueda salir a lo largo de esta semana y la que viene. Y lo gordo, y lo gordo, presuntamente, está en Marruecos. Porque cuando empecemos a escarbar, ya un poquito en Ghana, un poquito en Kenia, en Marruecos, etcétera, etcétera, ahí puede salir de todo. De todo, de todo. Ustedes han visto esas alfombras que están en los tejados, en los áticos, que se utilizaban antiguamente, y estaban ahí abandonadas. Cuando se ventilaba, las alfombras se sacudían, que salía de todo, de todo. Pues de todo puede salir de ese caso. Y decimos que puede salir de todo. Porque, ojo, que en su momento, la UCO le estaba siguiendo los pasos al contacto de Bengoña Gómez, el Atramacoldo. Y no solo estaba siguiendo los pasos con la intervención de teléfonos, sino con la introducción de un software en su teléfono, en el Lealdama. Con lo cual, le daba opción a saber todos los documentos ocultos de esos teléfonos. Por eso, en Moncloa, están que trinan. Por eso, Pedro Sánchez está que rabia. Y por eso, intenta taparlo esto como sea. Y el comodín de Franco ha visto que no ha funcionado. Después de ir a Colgamuros y, encima, hacerse foto con los restos de los muertos por el Bando Nacional, que esto ya es el colmo. Ha utilizado el comodín de irse de viaje, el comodín de Ayuso, que también ha salido mal. Y ahora no sabemos lo que va a sacar. Pero, ojo, que la UCO tiene ya muy claro la relación entre Aldama y Begoña Gómez en toda esta trama. Y, además, amigos, después de lo que vimos ayer, cómo Begoña Gómez, el señor Sánchez, ocultó, según Vox Populi, información sobre las subvenciones que Sánchez daba a Begoña Gómez. Esto ya es el colmo. Y le vamos a explicar cómo lo hizo. Al parecer, en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas, hay un sistema que ustedes meten los datos de la persona y pueden filtrarlo por fechas, nombre, apellido, y ahí le sale todo. Es lo que ha recibido, la cantidad, etc. Si usted le mete el dato de Begoña Gómez, sale capao. Sale capao. ¿Por qué el dato de Begoña Gómez sale capao, amigos? ¿Por qué sale capao que Begoña Gómez, cuando sale que se le ha concedido subvenciones, sale capao? ¿Por qué se le concedieron subvenciones, señor Sánchez? ¿Por qué y por cuánto dinero se le recibió subvenciones? Dinero que puede haber venido de esos fondos para la recuperación. Y además de todo eso, amigos, ¿qué negocios ha financiado con presuntos dineros que venían para la recuperación después de la pandemia? Ojo, que esto es muy importante porque aquí la Fiscalía Europea puede meter mano. Porque estamos hablando siempre de fondos europeos que Begoña Gómez podría haber recibido en subvenciones, que los amigos, el gurú de Begoña Gómez podría haber recibido en esos contratos y que, lógicamente, esta gente está acostumbrada a hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad que es que hemos dicho tantas veces que Pedro Sánchez está en las últimas que no vamos a decirlo. Pero sí le vamos a decir que las espadas, las espadas de Damocle contra Sánchez, con algo que él nunca esperaba, que es a su mujer, con el caso Begoña Gómez, cada día le están apretando más y cada día tiene menos salidas. Por eso hay que ir a por todas y rematar a los chauchescos, porque la única forma de echar a los chauchescos, acuérdense cómo se hizo de Rumanía. Estos, por las buenas, no se van. Seguramente que sea al estilo rumano, por las manas. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera información consiste en estar bien informados.